Música Hola, hola, uy Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Y muy pero muy pero muy bienvenidas Qué linda música, bien para arriba, para empezar la mañana con todo Y es un placer enorme dar comienzo a una nueva edición de nuestro queridísimo programa Para tu bendita mirada, mi reina Gracias por estar Bueno, ¿y qué te puedo decir? Hoy tenemos un programa que te digo que es imperdible Sí, absolutamente imperdible No te lo podés perder Con los mejores especialistas que ya mismo paso a comentarte Quienes nos acompañan en el día de hoy Se encuentran con nosotros Mónica de Grau Que hoy nos hace un collar con flores en crochet También se encuentra con nosotros la profesora Hilda Rinaldi Que hoy nos cose un almohadón precioso Y también está con nosotros la profesora Mirta Viscardi Que hoy nos enseña a hacer Nos va a enseñar el uso correcto Cómo tenés que hacer para que el rojo El colorante te quede bien rojo Y el negro te quede bien negro El tip perfecto para que te salga perfecto todo Bueno, te invitamos a volar Este es nuestro tiempo de disfrute Es hoy Ponete cómoda Un besito, un cafecito, un bate El dulce aquí estamos Y arrancamos con nuestro programa Vamos, 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 vamos Vamos, bienvenida Arriba Es el dulce Poseidón Neptuno Líderes en importación y venta de insumos para accesorios y billú de alta calidad Amplia gama de piedras semipreciosas, cristales facetados, vidrios acrílicos, perlas, alandres y cadenas Casi todas las fornituras del mercado internacional en los diferentes metales Personal capacitado para la atención de diseñadores, armadores y alumnos Exclusivos cursos de alta billú Bienvenidas presenta Pintar cuadros Steel Life Nuevos diseños con moldes a tamaño real y explicados paso a paso Hermosas amapolas, florero con orquídeas, suplementos de paisajes y mucho más Pintar cuadros Steel Life de Bienvenidas Bueno y aquí estamos con Mónica de Grau Hola Norma Muy buenos días Muy bien, muy bien Un poquito disfónica pero bien Sí, un poquito disfónica pero contenta Pero por supuesto Y con muchas ganas de trabajar para todas nuestras queridas amigas en una propuesta Una propuesta diferente Porque vas a hacer un crochet con alambre Voy a utilizar el alambre que siempre utilizamos para hacer las infinitas cosas que hemos aprendido Pero viendo las diosas que tenemos de crochet en nuestro programa Bueno, vamos a aplicarlo con alambre para un collar que es un poquito arreglado Queda muy bonito Sí, en dos oros digo yo Que viene a ser como cobre y dorado Muy lindo Y es muy fácil, ¿eh? Es fácil Es muy fácil Van a ver que es muy sencillo Las que saben los puntos básicos de crochet lo sacan así, en dos minutos Bueno, y se puede hacer una revista de eso Y podríamos ¿Podríamos? Podríamos hacer bijoux es excelente Está bueno, porque el crochet gusta muchísimo Sí, 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 así me me Muchísimo Bueno, vamos a pensar en algo que le guste mucho Lo miramos primero Gracias Gracias, Norma ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con estos alambres de cobre esmaltado en color bronce y en color cobre de 0,40 ¿De acuerdo? Esa es la graduación que tiene Vienen en bobinitas realmente muy prácticas para trabajar ¿Qué vamos a hacer? Miren, van a ver que yo voy a sostener la aguja de una manera diferente ¿Por qué? Acá hice una cadeneta bastante amplia con cuatro cadenitas o cinco, más que fácil ¿Qué vamos a tener como dato? Yo voy a tomar la aguja de acá porque cuando hago mucho esfuerzo con el tejido No queda cómodo hacer así como cuando utilizamos un tricot, una lana Entonces, cada punto que haga la voy a redondear con la aguja Cierro simplemente, hago Cierro mi círculo Así, simplemente pasando entre las dos Muy fácil Y ahora voy a utilizar lo que es una vareta Miren que siempre hago esto acá para que esa parte, observen, quede bien redondita El alambre, les repito, no es la lana ni el hilo Entonces, tomo una lazadita, voy abajo, lo saco y hago el redondel acá ¿Ven? Y ahora retiro el alambre En dos primeros Es un poquito más duro, pero no es imposible hacerlo Y luego los dos restantes Vuelvo a pasarlo No tiene la ductilidad de pronto de la lana Recuerden eso Entonces voy adentro Saco Vuelvo Y la vuelvo a sacar Voy redondeando Voy redondeando, recuerden eso, para que yo pueda trabajar bien Así voy a hacer cuatro varetas Para lograr el pétalo de la flor Esta flor va a llevar cuatro pétalos de cuatro varetas cada una De acuerdo Hago la última Es bastante durito, pero no es imposible Ahí voy Adentro Saco Y ahora voy sacando las dos primeras Y luego redondeo Y saco las dos últimas Así voy a hacer Este es mi primer pétalo Y para separar pétalo y pétalo Hago un punto corrido o un punto bajo Y ahí voy a lograr marcar bien el pétalo de la flor Les voy a mostrar cómo va quedando esto Acá hay cuatro pétalos Observen el primero, un punto bajo El segundo, tercero y cuarto Ahí me va quedando mi florcita de fantasía Tengo un trozo de cadena pequeño Y acá le empecé a pegar las flores ¿Cuántas flores coloco? Le voy a colocar tres flores Solo tres florcitas ¿Qué hago? A la cadena de base Uno, las florcitas al crochet bordadas Así Las voy a pegar Voy arriba y abajo con el alambre Ahí Arriba y abajo con el alambre Y voy como cosiendo mi flor Sí Así de simple Ahí van a quedar las tres flores Voy a sacar el sobrante de alambre Con un alicate Y lo reservo ¿Qué paso a hacer? Voy a colocar en una cadenita pequeña Distintos dijecitos con cristales Que va a ser la caída Entonces, ¿qué coloco? Con un alfiler billú Y por ejemplo una gota Un cristal Lo que quiera Lo enhebro por el cristal El alfiler billú Y con una pinza rosario Vamos a adherirlo a la cadenita En este caso es una cadenita cobre O bronce Puede ser la que ustedes deseen Corto el excedente Y lo doblo Y ahora simplemente es unir todas las piezas ¿Qué vamos a hacer? Arriba va a quedar mi pieza En este caso utilizo una cadena un poquito más gruesa Como para que vean otra variación Les cuento que Neptún y Poseidón Tienen una variedad nueva de cadenas alucinantes Ahí voy a colocar esta que va a ser la línea larga Y simplemente con sobrantes de una cadena Un eslabón de una cadenita Comienza a unir las piezas La cadena larga La cadena pequeñita que tiene los caireles Digamos, los pequeños cristales Esta, sí, las tres Y una que va a ir en el cuello Que en este caso la coloque diferente Porque una cadena tan gruesa para el cuello No es aconsejable Es como demasiado pesada Y cierro Así voy a hacer de los dos lados exactamente igual Y vamos a ver los detalles del trabajo terminado Porque es muy fácil Miren, qué linda que queda Mira Norma Viste que era fácil realmente Ahí está Acá si quieren le agregan una cadenita más Aquí están las cadenas sostenidas por un eslabón En este caso es una más pequeño Y los detalles Mosquetón que ya sabemos colocar Y me pareció colocarle una pequeña piedra Con un capuchoncito Como para que quede más elegante la prendedura Sí, es un detalle Sí Así que La cadena fina En este caso lo hice con dos oros Pero bueno Pueden hacer con los tonos plateados Pero está bueno Porque es una compensación a tanto brillo Exacto 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 Así que seguro lo van a hacer Porque ven tantos trabajos en crochet lindísimos Como no lo van a hacer Buenísimo accesorios en crochet Me gusta muchísimo Gracias Norma Un placer Que te mejores Nos vemos Muchas gracias Un beso enorme Ahora continuamos con la profesora Hilda Rinaldi Que nos va a coser un almohadón Ya salió el número 2 de lencería y corsetería Con explicaciones paso a paso y moldes listos para usar Camisón de algodón, conjunto deportivo, baby dolly, mucho más Lencería y corsetería número 2 de Bienvenidas Se agota Enigma Máquinas para bordar, coser y tejer Enigma Una máquina para cada necesidad Encontranos en www.casagonzali.com.ar Bueno, aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi Hola Norma Hola Hilda nuevamente Bienvenida Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, qué linda Hermoso Lindísimo almohadón Y muy creativo Nunca había un almohadón así No Redondito para las sillas redondas Para butaquitas Para un jardín Para un jardín Para un jardín Está muy lindo Sí Es para las sillas Sí Sillas, butacas O lo que quieran Hermoso, hermoso Por eso no está muy relleno Sino que tiene que ser poquito No está rellenito Bueno Escuchamos Hilda Gracias Norma Buenos días señoras Bueno Tenemos un molde Para hacer los pétalos Son cinco pétalos Con tela doble Es de 15 centímetros por 12 Vamos a cortar dos en tela negra Con lunares grises Y uno en guata Los vamos a encimar Y así los vamos a coser a máquina De esta manera Le vamos a poner Un alfilercito Para que no se nos mueva Y vamos a ir a la máquina Aquí queda el molde Si alguien lo quiere Lo puede pedir Vamos a encender la máquina Vamos a fijarnos Que nos diga La puntada Perfecta Nos fijamos si está enhebrado Si tiene el hilo Y vamos a coser Vamos a ver la velocidad de la máquina Vamos a bajar un poquito Y ahí Vamos a ir cosiendo Todo alrededor Vamos a dejar a pie de máquina Es más o menos Medio centímetro Recuerden Que ponemos derecho con derecho De las dos telas Y por debajo Ponemos la guata Así es como lo vamos a coser Cuando llegamos al borde Vamos a atracar Dejamos bien Y damos Para que vaya hacia atrás Soltamos Y viene hacia adelante Y apagamos Bien Nos va a quedar de esta manera Ya tenemos otro Tenemos otro listo Y terminado De esta manera Y lo vamos a dar vuelta Si Damos vuelta Una vez que lo dimos vuelta Lo que vamos a tener que hacer Es Unas tablitas En la parte superior Para poder cerrar el círculo De esta manera Simple Muy simple Ahí Los tenemos Y nos ayudamos un poquitito Para que esto quede Perfecto Luego Depende de la tela Que usen También Hay que tener en cuenta Debemos planchar Una vez que tenemos esto Aquí vemos Hacemos Simplemente Unos plieguesitos O unas tablitas Ahí Los tomamos Para poder cerrar Nuestro círculo ¿Sí? Le damos una puntadita A cada lado Los vamos a tomar así De esta manera Que nos quede Bien justito Ustedes le van a dar Más puntaditas Yo voy a dar Algunas muy simples Y vamos a cerrar Del otro lado ¿Qué es lo que tenemos Que tener en cuenta? La medida Que nosotros tenemos De base La medida de base En el círculo Del almohadón Es de 41 centímetros Y cosemos Todo alrededor Como vemos En el terminado Tenemos una pieza En un color contrastante De 3 centímetros Y medio Por un metro 30 Para poder unir Lo que es El almohadón Aquí tenemos Terminada la flor Y así nos va a quedar Terminado De esta manera Tenemos que ir Al círculo central Vamos a cortar Un cartón Y una guata De 10,5 Y la tela Tiene que ser De 21 centímetros Con la máquina Directamente Pasamos una bastilla Si la ponemos floja En un punto Que tiene la máquina Lo podemos Directamente fruncir Con las bastillas Que pasamos Así que quiere decir Que tenemos 10,5 Y la tela Es de 21 centímetros Pasamos con la máquina Y cerramos Fruncimos Y lo vamos a cerrar Esto nos va a quedar Con el círculo central De lo que es la flor Ahí está ¿Qué es lo que hago? Primeramente Ubico Voy a retirar esto Voy a ubicar Extiendo bien Lo que es El almohadón Y la flor Y ahí La voy a ubicar ¿Qué hago? Tomo Con unos alfilercitos Para después poder coser Y aquí Tengo el centro El centro hago lo mismo Puedo coserlo antes O puedo coserlo después Lo importante primero Es ubicar bien la flor Para después poder Ubicar bien el centro Mira el relleno Que es una guata Es guata Guata Directamente Le ponemos guata O vellón O vellón también Esta está hecha con guata ¿Por qué? Porque es para sentarse Más sudita Es para sentarse Entonces me parece Vuelve a su lugar además ¿No? No queda plástico No, para nada Y no demasiada cantidad Porque es para sentarse Claro No tiene que ser muy duro Ni muy Ni muy No Para nada Bien cómodo Sí Bien cómodo Bueno, gracias Isla Gracias Norma Nos vemos la próxima Hasta la próxima Ahora seguimos con Mirta Vizcardi Que nos va Nos va a enseñar El correcto uso De los colorantes En rojo Y en negro Todas tus ideas Hacé la realidad Con productos Parpen Calidad y variedad En herramientas Para decoración De tortas Y repostería Flavor Esencias y colorantes Para repostería Y porcelana fría Visítenos En www.flavor.com.ar Bienvenidas Presenta Baby Shower Con decoración Y regalitos Para bebés Todo explicado Paso a paso Y con moldes Listos para usar Móvil con avioncito Cartel de bienvenida Babero con lechucita Y mucho más Baby Shower De bienvenidas Imperdible Bueno y aquí estamos Con Mirta Vizcardi ¿Qué tal Norma? ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Aquí con algo Que a la gente le interesa mucho Y es el uso De los colorantes En especial Los colorantes fuertes Tanto el azul El negro El rojo Son colores muy intensos Y cuesta realmente Que la gente Llegue a ese color Entonces vamos a explicar Para que no tengan problemas Porque siempre preguntan Lo mismo Bueno, primero Vamos a utilizar Para utilizar estos colores Más oscuros Y no mancharnos Las uñas Ni las manos Estos guantes Que son de siliconas ¿Sí? No los de látex Los de siliconas Porque de esta forma No nos vamos a ensuciar Y no se va a pegar La masa en la mano Entonces Yo tomo una porción De masa Puede ser cualquier tipo De masa Y cuando la tengo que colorear Voy a tomar los colorantes Los de flavor Que son espectacularmente lindos Miren, vamos a hacer así Y vamos a empezar a teñir ¿Qué sucede? Nosotros queremos encontrar El rojo inmediatamente Y el rojo inmediatamente A veces no aparece Aparece un color Un poco más claro Y lo tenemos que dejar Que se estacione Ese color Para poder lograr El rojo bien intenso Entonces Si yo quiero que esto Quede más rojo Lo voy a dejar así Un par de horas Para que el color tome Bien ¿Sí? Una vez que yo tengo Hecho esto Lo tengo que dejar Si yo me excedo En la cantidad de colorante Lo que va a suceder Va a ser esto Voy a saturar la masa La saturación Va a ser que Miren Esto ¿Se dan cuenta La cantidad de colorante Que tiene? Esto La masa se desgrana Con esta cantidad de colorante Entonces pensamos Que la masa está mal Y es que Uno se pasó De cantidad de colorante ¿Cómo la vamos a corregir? Simplemente de esta forma Siempre para trabajar Vamos a utilizar la masa Vamos a arreglar Esta masa Ustedes no la tienen que tirar Tienen que arreglarla ¿Cómo la arreglamos? Con masa de color blanca Con la misma masa Que hacemos Al colocarle Este color Ahí vamos a solucionar La masa Miren como queda ¿Ven? Ya la masa está más elástica Fíjense en que A medida que le voy colocando Color La masa Va quedando Mucho más elástica ¿Ven que no se pega La masa Al guante de siliconas? Estos guantes Se compran cerca De las casas Donde están En lugar de ahí Sanatorios Hospitales Van a encontrar Este tipo de guantes Una vez que nosotros Corregimos la masa Ya tenemos el color rojo Perfectamente hecho Lo mismo vamos a hacer Con el colorante negro Voy a sacarme estos guantes Para ponerme Otro par de guantes Estos guantes Ustedes los pueden lavar Y los pueden volver a usar Para siempre Para trabajar Nosotros podemos trabajar Con las placas Que tiene Parpen Que son ideales Para que la masa No se pegue El colorante negro Hacemos exactamente lo mismo Cuando nosotros Saturamos la masa De color negro Nos va a pasar esto ¿Ven? Miren Se desgrana totalmente Entonces en este punto La gente dice Como que la masa No le quedó bien Que el colorante No es bueno No Es simplemente Porque esto es Exceso de colorante Cuando uno se excede En el colorante Recuerden siempre Que van a tomar Una porción de masa La van a mezclar Con esta pasta Que está teñida De color negro Y de esa forma Van a volver a salvar La pasta Que ustedes pensaban Que estaba totalmente arruinada Por eso siempre Tengan a mano Una porción de masa Sin teñir Para poder corregir El color Fíjense Que yo estoy colocándole La masa De color negro Y miren Como acá quedó Perfectamente ya Y está elástica Y no tiene ningún problema Una vez que ustedes Tienen la masa Ya realizada La van a guardar Siempre En unas bolsitas Si es posible Las bolsitas Que sean herméticas Y acá tenemos El colorante El color negro Y el color rojo Sin ningún tipo De problemas Si ustedes quieren Hacer este mismo trabajo Con colorantes azul Colorante marrón Hacen exactamente lo mismo El azul bien intenso Si ustedes le ponen Una pizquita de rosa Que es un azul precioso Para poder hacer En el caso Que queramos hacer Un equipo de fútbol Como el color azul de boca Tiene color azul Con una pizca de rosa Entonces Es una forma Para aquellos Que quieren hacer Alguna Trabajo de fútbol Entonces pueden lograr Esos colores Buenísimo Pero es que se puede Solucionar fácilmente La masa Entonces así La señora No les agarra Esa desesperación Que pensaron Que tienen que tirar todo Tienen un pedacito de masa No van a tirar No van a tirar No van a tirar No van a tirar nada Espero les haya servido ¿Sí? Sí, sí les va a servir Seguramente Hasta la próxima Chao Bueno, hemos llegado Así es para que se puede hacer ¿Sí? La costura de Hilda Siempre tan linda Bueno, mi reina, gracias por estar, gracias por acompañarnos Gracias por buscar nuestras revistas Es muy importante eso para nosotros Vivimos de eso y hace que podamos hacer este programa Que tanto ayuda a tanta gente Y que la pasamos también ustedes, nosotros Y junta nuestras almas todas las mañanas Mañana, ocho y media en punto Estoy nuevamente, si Dios quiere, por supuesto Con más bienvenidas a este mundo de creaciones Tú puedes, mi reina, tú puedes Y disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible Cuida tu salud y un beso de corazón Chau, vos sabés que es de corazón Hasta mañana, chau